Nosotros estamos felices porque ustedes van a estar ya a partir del día lunes, felicidades, y nosotros estamos seguros de que va a ser un éxito. No necesitamos desearles suerte porque ustedes realmente irradian confianza, seguridad, y señores, todos... Ah, no, pues confianza de que se diga. Confianza sobre todo, confianza, digamos, ¿no? Pero seguridad... Pero hay que agradecer al país, Ronico, porque también el país nos pidió, y UNITEL siempre escuchando a su público, hoy nos da la oportunidad de entretenerlos juntos cada noche, así que nosotros contentísimos, no nos fallen, el lunes a las 10 de la noche, ¿no? Una cita. Nadie va a fallar porque todos queremos verlos, pero chicos, con mucho cariño, éxitos, van a tener en sus manos, nada más y nada menos que un programa histórico en Bolivia, número uno en rating en todas sus temporadas, lo van a hacer muy bien, la gente los quiere, se ríen con ustedes, yo la con ustedes, así que bienvenidos y éxitos. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo y un saludo. De un saludo, ¡ay, 8, 8, 8! Está faltando el aire, chica. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay un saludo, los saludo, un saludo. ¿Irde, aire, 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 aire? ¿Qué hay de aquí? Vamos a la pausa. ¡A la pausa! ¡A la pausa! ¡A la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Se va a descontrolar! ¡No! ¡No! ¡Ya volvemos, ya volvemos! ¡La pausa! ¡Teléctobas! Tenía que desarme la Nadel. ¡Teléctobas, a teléctobas! ¡Teléctobas, a teléctobas! ¡Vamos a la mano! ¡Teléctobas, a teléctobas! ¡Rodito, calménse, por favor! ¡Teléctobas, a teléctobas! ¡No, no, no mata! ¡Teléctobas, a teléctobas! ¡Mamita, que te pate! ¡Ay! Es Telecoba, es Telecoba Es Telecoba, es Telecoba Es Telecoba, es Telecoba Bolivia ya está censurado ya, ya Aquí es cuando yo estoy Ajá, ajá Adiós Pausa y volvemos Eso tiene que decir, mirá cerca